hola hola bienvenidas de nuevo al canal es un gusto de tenerlas de nuevo por acá y si eres nuevo no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún vídeo como pueden ver en esta ocasión les traigo cómo realizar este cubre pañal en la talla de 0 a 3 de 0 a 3 meses es muy fácil y sencillo de realizar sin más que decir vamos a pasar a la lista de materiales el material que vamos a estar necesitando será nuestro estambre de 4 milímetros de grosor igual el ganchillo tijeras nuestra aguja estambrera y dos botones sin más que decir vamos a pasar al paso a paso muy bien vamos a comenzar con 52 cadenas 1 2 3 4 traten de nacer las están apretadas para que no se nos complique cuando estemos realizando nuestros puntos en las cadenas entonces hacemos nuestras 52 cadenas muy bien aquí ya terminé mis 52 cadenitas entonces en la cadenita número 4 voy a realizar mi primer punto alto aquí es 1 2 3 aquí en la cuarta 1 2 3 4 hacemos nuestro primer punto alto y así nos vamos a ir por toda nuestra tira de cadenas realizando puntos altos en cada punto de la vuelta de la vuelta de la fila anterior perdón y en esta fila y en la siguiente que sería la tercera vamos a estar realizando puntos altos en cada punto de la vuelta de la fila anterior perdón entonces aquí realicen mis dos cadenas en el siguiente punto realizó mi siguiente punto alto y así nos vamos a ir toda esta fila realizando puntos altos y la tercera la vamos a hacer igual de puntos altos subimos dos cadenas y realizamos nuestros puntos altos muy bien pues nos vemos cuando hayan terminado ya su tercera fila aquí ya terminé mis tres filas y los voy a estar midiendo a mí me está midiendo 32 centímetros que es lo que yo necesito para esta medida que estoy realizando como pueden ver entonces ahora vamos a pasar a realizar 10 puntos 10 puntos deslizados de esta manera tengo 1 2 y así continúa haciendo mis 10 puntos deslizados para empezar a hacer las disminuciones vamos a comenzar ya hacer las disminuciones para que nuestro calzoncito empiece a tomar forma muy bien entonces vamos a hacer nuestros 10 puntos deslizados aquí ya los tengo y vamos a levantar con dos cadenas y aquí ya levanté con dos cadenas ahora vamos a hacer una disminución como se hace la disminución introducimos en este punto sacamos dos lazadas y dejamos dos en el ganchillo tomamos lazada metemos en el siguiente punto sacamos dos nos quedan tres y sacamos esas tres y esa sería nuestra primera disminución ahora vamos a estar haciendo 24 puntos altos hasta llegar a los 24 puntos altos muy bien no se me grabó el último pedazo pero hicimos disminución y un punto alto al final y aquí ya levanté dos cadenas y hacemos nuestra disminución ahora nos tocaría realizar 22 puntos altos y así vamos a llegar hasta tener nuestros 22 puntos altos aquí ya tengo mis 22 puntos altos y esto fue lo que hice en la vuelta anterior que se me borró hice mi disminución de esta manera como pueden estar observando está mi disminución y aquí en la cadenita hice mi punto alto así como pueden ver muy bien y así vamos a estar repitiendo hasta la fila número 10 vamos a estar levantando dos cadenas vamos a hacer nuestra disminución y aquí en el centro de nuestro cubrepañal cubrepañal debemos de tener 12 puntos altos dos cadenas disminución mis 12 puntos altos disminución y el punto alto y así nos vamos a ir hasta la fila número 10 hasta que aquí en el centro nos queden 12 puntos altos contando nuestro punto alto con nuestra disminución recuerden siempre levantar con dos cadenas y hacer al inicio nuestra disminución y nuestros puntos altos ok aquí ya terminé mi vuelta número 10 qué es mi punto alto mi disminución mis 12 puntos altos la disminución y el punto alto muy bien ahora vamos a comenzar la vuelta número 11 y para eso de igual manera subimos dos cadenas como que mire algo que venga y subimos dos cadenas giramos y vamos a realizar un punto alto en cada punto ya sin disminución ni nada así como se nos van presentando los vamos a ir realizando esto lo vamos a hacer por seis vueltas es decir que de aquí a la vuelta 16 vamos a estar haciendo un punto alto en cada punto sin disminución ni nada solamente haciendo nuestro punto alto levantando dos cadenas giramos nuestro labor y proseguimos haciendo puntos altos muy bien entonces nos vemos ya que hayamos realizado las 10 hasta la vuelta 16 perdón de puntos altos en cada punto y ya terminé las 6 vueltas que ya estoy en la fila número 16 ahora vamos a comenzar la fila número 17 subimos dos cadenas giramos nuestro trabajo y ahora vamos a empezar los aumentos entonces en este siguiente punto vamos a hacer dos puntos altos juntos que serían nuestro primer aumento y ahora vamos a hacer 12 puntos altos no porque ya que ya tengo mis 12 puntos me quedan dos pero en este que sigue vamos a realizar el aumento recuerden son dos puntos altos en el mismo punto para que sea nuestro aumento y aquí en donde están nuestras dos cadenitas que hacemos de altura en la segunda vamos a pinchar y hacer nuestro punto alto de esta manera muy bien entonces la fila 18 19 y 20 van a ser de esta misma manera levantamos dos cadenas nuestro aumento nuestros puntos altos y paramos al tener dos puntos al final para hacer nuestro aumento y nuestro punto alto espero me haya explicado recuerden subimos dos cadenas nuestro aumento hacemos puntos altos y ya que nos quedan dos puntos realizamos el aumento y al final nuestro punto alto así hasta llegar a la fila número 20 muy bien aquí ya estoy en la fila número 20 ahora de la 21 a la 24 vamos a estar haciendo solamente un punto alto así como se nos va presentando y así no aumento ni nada solamente vamos realizando puntos altos es decir que vamos a hacer cuatro vueltas de puntos altos que sería de la 21 de la fila número 21 a la 24 solamente haciendo puntos altos muy bien aquí ya terminé mi vuelta número 24 ahora ya por último para finalizar nuestro cubrepañal vamos a levantar una cadena giramos y vamos a hacer todo en el contorno todo por acá todo 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 así puntos bajos para darle un mejor acabado a nuestro cubrepañal todo así todo todo alrededor hasta llegar de nuevo donde iniciamos nuestros puntos altos yo en cada esquinita les doy dos puntos bajos para que de vuelta no se vea tan mal muy bien entonces hacemos nuestros puntos bajos y así quedaría nuestro cubrepañal es muy fácil y sencillo de realizar y yo nada más le cosí los botoncitos y listo esto se se los podemos sacar y ajustarlo al tamaño de la cinturita del bebé espero que les haya gustado el vídeo si es así no olvides suscribirte regalarme un dedito arriba y nos vemos en la próxima bye bye y y y y y y y y y